Continuamos con Wu, una abogada extraordinaria. Capítulo 4. El altercado de los tres hermanos. Este capítulo inicia con estos dos hermanos yendo a visitar a su hermano menor para manipularlo y lograr que firme un papel. Ya empezamos mal. Tienen una rosal como herencia. El hermano mayor dice que a él le debe tocar el 50%, al del medio 30% y al menor 20%. Aunque en realidad el padre lo dejó todo a nombre del menor, pero su hermano mayor insiste que así debe ser por la ley de sucesiones. El menor, confiado e intimidado porque sus hermanos son grandes empresarios y él solo un granjero, firma. Y hoy aprenderemos que no hay que firmar nada que no entendamos, aunque nuestra misma familia nos diga que todo va a salir bien. Resulta que ese hermano menor es el papá de Rami y ella va a contarle a su amiga abogada que su papá firmó un papel que no debía. Por ese arrozal, el gobierno le iba a dar a don Rami 10.000 millones de compensación, ya que van a reurbanizar la zona. Pero ahora debe compartirlo con sus hermanos. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que el documento decía que don Rami se comprometía a pagar los impuestos, que es más de lo que va a recibir. Así que al final quedará endeudado y sus hermanos con mucha plata. Jong-woo le dice que renunció y ya no es abogada. Pero su padre, en un intento por motivarla para que regrese a su empleo, las lleva al pueblo de don Rami para leer el documento y saber más del caso. Allí vemos un poco de la historia de ambas amigas. Jong-woo empezó a ir a esa escuela porque en la anterior le hacían bullying. Pero en esta no fue diferente. Hasta que Rami salió a defenderla sin importarle que la llamaran psicópata o inventaran rumores de que estaban saliendo. Ella siempre fue rebelde e hizo lo que quiso. Así que Jong-woo decidió seguirla porque cuando estaba con ella, nadie le hacía nada malo. Ya en la casa de don Rami ven el documento de donación. Y está muy bien redactado y legalmente constituido, así que no hay nada que hacer. Pero les cuentan lo de la ley de sucesiones, que resulta no ser cierto. Su hermano lo estafó. ¡Qué sorpresa! Esa mentira convierte al documento legal en un fraude. Don Rami está nervioso porque no quiere ir en contra de sus hermanos. Pero su hija lo regaña por ser tan tarado. Al final, él acepta poner la queja. Pero como Jong-woo ya no quiere trabajar, manda a Rami a que hable con su jefe. Allí ella conoce a Minoo, que le llama la atención. Y también ve a Jun-ho y nota de inmediato que siente algo por su amiga. En fin, el jefe dice que no hay manera de ganar el caso. Así que Jong-woo regresa a la empresa y toma el caso porque quiere defender a su amiga. Además, su jefe dice que no ha procesado su carta de renuncia. En el juicio, Jong-woo y la jueza interrogan a los hermanos sobre si mencionaron lo de la ley de sucesiones. Y ambos lo niegan. Así que no se puede hacer nada más, porque no hay pruebas, tal y como dijo el jefe. Pero, la esposa de Don Rami recuerda que tienen un vecino que es súper metiche. Y ese día vio que sus hermanos llegaron. Así que quizás escuchó la conversación. Van a preguntarle. Y efectivamente, escuchó todo porque se detuvo a atarse los cordones. Así que le piden testificar. De regreso, Rami le da el dato de un lugar romántico a Jun-ho. Y los deja a solas. Él la lleva. Y allí, obvio, hablan de ballenas. Pero también, ella le confiesa que para los demás, siempre es la más débil. Quien esté con ella, pierde. Por eso es que renunció. El día del juicio, el vecino metiche va a testificar. Pero... Sorpresa. Dice que él no escuchó nada. Ah, ¿por qué será? Así que a Jong-woo se le ocurre una nueva idea. En la ceremonia del abuelo de Rami, ella se presenta toda ebria y comienza a burlarse de sus tíos. Y a alabarlos porque la estafa le salió muy bien. Defiende a su padre. E insulta a sus hermanos hasta que la golpean. Y así empieza una pelea en donde Rami y su padre solo reciben los golpes. En el juicio, la jueza se alarma por las heridas del demandante y su hija. Y Jong-woo pide anular el contrato de donación, ya que la ley civil menciona que si el donatario comete un crimen contra el donante o su familia, se puede cancelar el acuerdo. Y así sucede. Luego los dos hermanos se disculpan. Y le confiesan a don Rami que están en quiebra. Y la compensación los tentó demasiado. Don Rami es demasiado buena gente. Y hace un nuevo trato en donde luego de pagar los impuestos, dividirán lo que quede en partes iguales. Jong-woo le pide a su jefe volver a trabajar. Y él accede. Aunque dice que ya gastó sus días libres con todas sus faltas. Así que ya no puede faltar más. Pero Min-woo no está nada contento, porque siente que ella recibe un trato preferencial, yendo cuando quiere trabajar y tomando los casos que ella desea. Finalmente vemos lo que sucedió con la presidenta de Han Ba Da y el padre de Jong-woo. Ambos eran amigos en la escuela de leyes. La presidenta sabe que Jong-woo postuló a su firma, pero fue rechazada por recursos humanos. Ella se enteró cuando ya había pasado el proceso de reclutamiento, pero igual quería darle una oportunidad. Así fue como Jong-woo consiguió el trabajo. Qué buena gente la presidenta, ¿no? Aunque luego dice esto. Gracias por ver el video. Nos vemos en el capítulo 5.